Hola, buenas. Soy Paul Padrisa de SysADMIT y en este vídeo vamos a instalar una Kali Linux en VMware Workstation. Como siempre, este vídeo tiene un post relacionado que recomendamos que reviséis para más información y detalles. Kali Linux es una distribución de Linux gratuita basada en Debian que agrupa la mayoría de herramientas más relevantes para el administrador al realizar tareas de auditorio de seguridad. A algunos les sonará más Backtrack Linux. Kali Linux es su sucesor. En este vídeo vamos a explicar cómo descargar e instalar Kali Linux en VMware Workstation desde una ISO. Vamos a empezar descargando Kali Linux. Kali Linux se presenta en varios formatos. Podemos encontrar en la siguiente URL. Dispondremos de ISOs para 32 bits y 64 bits. También ediciones normales y light más ligeras. Por el otro lado, también podemos encontrar máquinas virtuales ya preparadas para VMware, VirtualBox, Hyper-V o Hyper-V en el siguiente enlace. En este post y vídeo veremos cómo realizar una instalación manual de Kali Linux en VMware Workstation desde ISO. De esta forma podremos personalizar la instalación. Instalar Kali Linux. Provisionar máquina virtual en VMware Workstation. En primer lugar procederemos a provisionar la máquina virtual en VMware Workstation. Para provisionar la máquina virtual deberemos saber los requisitos mínimos de la versión de Kali Linux que queremos utilizar. Para ello, revisaremos la documentación de la herramienta. Por ejemplo, para la versión de Kali Linux 2016.2 se requiere un mínimo de 20 GB de espacio en disco, un mínimo de 1 GB de RAM, siendo 2 GB de RAM lo recomendado. Por otro lado, deberemos elegir si utilizar la versión de 32 o 64 bits. Esto también determinará la versión de sistema operativo de Linux a utilizar. Por ejemplo, en el caso de Kali Linux 2016.2 64 bits, la distribución de Linux que debemos elegir será Debian 8.x 64 bits. Vamos a proceder a la instalación de la máquina virtual. Nos situamos en File y pulsamos sobre New Virtual Machine. A continuación, seguiremos el siguiente asistente. Seleccionaremos la opción Typical y así, de esta forma, muchos de los parámetros de nuestra máquina virtual serán asignados por defecto. Seleccionaremos la opción I will install the operating system later. De esta forma, no se realizará una instalación desatendida del sistema operativo. Sistema operativo de la máquina virtual. Como hemos comentado con anterioridad, debemos elegir la versión de Linux Debian que corresponde con la versión de Kali Linux que queremos instalar. Como bien hemos dicho al principio, Kali Linux está basada en Debian. Encontraremos la equivalencia en la documentación oficial de Kali Linux. En este ejemplo, estamos utilizando la versión de Kali Linux 2016.2 64 bits. Por lo tanto, la correspondencia con la distribución Linux será Debian 8.x 64 bits. Seleccionaremos el nombre de la máquina virtual y su ubicación. Es hora de seleccionar el tamaño del disco. En nuestro ejemplo, hemos indicado 60 GB y también la opción Store Virtual Disk a Single File. De esta manera, evitaremos que se segmenten los ficheros del disco duro virtual. Debemos tener en cuenta lo siguiente. El tamaño mínimo recomendado para la versión Kali Linux 2016.2 es de 20 GB. O sea que debemos provisionar más de 20 GB. El tipo de discos por defecto de VMware Workstation es Autogrow. Esto significa que el disco se irá llenando a medida que se inserten los datos en el mismo. Es decir, que si por ejemplo provisionamos 60 GB, el tamaño inicial del disco virtual será de 0 GB y se irá llenando a medida que vayamos realizando la instalación. Seleccionamos Maximum Disk Size, 60 GB. Y Store Virtual Disk a Single File. Resumen y personalización final. Una vez finalizado el asistente de VMware Workstation, podremos personalizar la máquina virtual. Lo haremos desde Costumice Hardware. Como hemos utilizado un asistente para instalar, automáticamente se nos han asignado 512 MB de RAM. Si repasamos la documentación de la versión Kali Linux que vamos a instalar, veremos que se recomienda 2 GB de RAM. Así que procederemos a asignar 2 GB o más de RAM. Por defecto, el asistente ha asignado una CPU o un core. Si el equipo donde tenemos VMware Workstation dispone de más de un core, podemos proceder a asignar más recursos de CPU. Por ejemplo, una CPU o dos cores. Por defecto, el asistente ha asignado tarjeta red virtual como Modena. Esto significa que saldrá fuera de la red utilizando el equipo VMware Workstation como router. Dependerá de cada situación, pero seguramente será mejor establecer el valor a Bridget Mode. El asistente añade cosas como una tarjeta de red virtual o una impresora virtual que podemos eliminar de las propiedades de la máquina virtual, ya que son dispositivos que no vamos a utilizar en un Kali Linux. CDDVD. En el apartado CDDVD deberemos seleccionar la opción Use ISO Image y seleccionaremos la ubicación donde se encuentra la ISO de instalación de Kali Linux. Al iniciar la máquina virtual, nos saltará el asistente para la instalación de Kali Linux. Aquí nos encontraremos con varias opciones para proceder con la instalación. Entre las opciones que podemos encontrar, podemos ver Kali Linux en modo Live CD o bien la posibilidad de instalar en disco. En nuestro caso, vamos a proceder a instalar Kali Linux en disco. Así, las personalizaciones y configuraciones que hagamos serán permanentes, es decir, se guardarán. Seleccionaremos la opción Graphical Install. Seleccionaremos el idioma de instalación, en nuestro caso seleccionaremos English. No debemos confundir el idioma de instalación con el idioma de la distribución del teclado. Seleccionaremos la combinación de idioma y país. Seleccionaremos, en nuestro caso, United States. Tampoco debemos confundir esta opción con la distribución del teclado. Ahora sí, seleccionaremos la distribución del teclado. Aquí seleccionaremos Spanish. Indicaremos el nombre del host. Indicaremos el nombre del dominio. Password de root. La zona horaria. La zona horaria. Seleccionaremos la opción Utilizar todo el disco sin configurar LVM. Como esta máquina virtual va a servir para auditorías de seguridad, no tiene sentido utilizar LVM y poder extender el volumen en caliente. Seleccionaremos el disco virtual presentado desde VMware Workstation. Seleccionaremos la opción Todos los ficheros en una sola partición. Después nos mostrará el resumen del particionado del disco. Seleccionaremos la opción Finalizar y escribir los cambios en el disco. Nos pide confirmación. Le diremos que ya es. A continuación, el asistente procederá con la instalación. Nos va a preguntar si queremos utilizar el Network Mirror. Seleccionaremos que sí, para poder utilizar la versión dentro del propio sistema operativo Kali Linux. Para que esta opción funcione, necesitaremos tener salida a internet. Si hiciera falta, en la siguiente pantalla podemos configurar un proxy para salir. Nos va a preguntar si queremos instalar Group Bootloader. Le diremos que yes. Y nos preguntará si lo queremos en el disco. Le diremos que barra dep barra sda. Con todo esto, habremos finalizado la instalación. Una vez instalado, arrancaremos la máquina virtual. Tras iniciar por primera vez la máquina virtual, deberíamos actualizar todas las versiones. Para hacerlo, podemos hacer apt-update-i o apt-full-update-i. Y así se actualizarán todos los paquetes de la distribución. El siguiente paso es instalar las Open VMware Tools. También es muy fácil. Una vez instalado, reiniciaremos. Pues bien, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, podéis suscribiros al canal. Y si le dais al like, estaremos muy contentos. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!